hola mi gente linda bienvenidos a este vídeo en esta ocasión les voy a estar preparando un delicioso pescado empapelado espero que me acompañe a todo el vídeo los ingredientes que yo voy a estar usando va a ser filete de tilapia usted puede usar de él de su preferencia voy a usar cilantro picado ajo picado sal aceite de oliva o puede ser de aguacate jugo de limón y de vegetales voy a estar usando zucchini cebolla blanca alberja china zanahoria pimiento rojo y cebolla morada y voy a usar pimienta y por acá tengo aluminio y hojas de plátano hoja de huerta nosotros le llamamos acá eso es lo que vamos a estar usando así que vamos a empezar con la elaboración voy a ir ahorita ya a cortar estos vegetales así en tiritas y ya tenemos cortados los vegetales que aquí tengo la alberja china la cebolla morada la cebolla blanca el pimiento rojo el zucchini y la zanahoria yo las he cortado así y ahorita lo que voy a hacer miren aquí la hoja de huerta ya tiene que estar bien y pita lavada y la voy a poner en el comal para que vaya ablandando solo para que quede así como blandita y ya la vamos a retirar esta ya estuvo miren así tiene que quedar suavecita la hoja y yo la voy a ir reservando por acá para empezar ya a sazonar los filetes de pescado vamos a sazonar ya el filete le voy a estar agregando sal le voy a agregar pimienta el ajo el jugo de limón queda muy rico así y un poquito de cilantro y ya todo esto lo vamos a mezclar miren así que ya tenemos la hoja de aluminio y voy a poner una hoja de plátano de huerta y aquí le voy a poner el filete le voy a agregar cebolla blanca cebolla morada zanahoria el zucchini el pimiento rojo y un poquito de albergue y le voy a agregar un chorrito de aceite y sal para los vegetales y vamos a proceder a envolverlo miren hay que asegurarnos que no se le salga el vapor tiene que estar bien así miren asegurarnos perfectamente le vamos a doblar aquí la huerta miren dos dobleces le vamos a hacer y vamos a seguir con el siguiente lado miren este pescado la verdad que es muy nutritivo muy muy sabroso así que les animo mucho a que se lo puedan preparar y aquí tenemos estos dos así voy a seguir haciendo con los demás el comal pues si ustedes ven ya no tiene fuego así que lo voy a ir acomodando por acá bueno está caliente está fuego manso está solo el vapor nada más le ha quedado porque así se van a cocinar bueno mi gente linda miren ya pasaron 20 minutos así que voy a estarlo sacando ya hay que tener mucho cuidado porque miren pues está como infladito entonces tiene mucho vapor a la hora de abrirlo para que no nos vayamos a quemar y esto ya huele rico miren que hasta de lejos se siente el olor el aroma de este rico pescado está bastante caliente miren que miren que rico por dios santo miren nomás mi gente linda como queda este rico pescado empapelado con sus vegetales la verdad que es muy nutritivo este pescado y está mire bien cocidito pero yo me lo voy a ir a servir con un arrocito y lo voy a servir con algún arrocito y algo alguna más acompañamiento que le queramos poner bueno mi gente linda y ya si tenemos este delicioso pescado empapelado yo lo voy a acompañar con un rico arroz y los vegetales o sea que aquí lleva proteína vegetales y carbohidratos de todo miren y ha quedado bien cocidito bien sabroso riquísimo a mí me encanta mucho este pescado porque la verdad que es muy saludable y es dietético verdad porque la verdad que no va frito ni nada de eso me ayuda mucho para la dieta den su like si a ustedes también les encanta este tipo de pescado miren que rico espero les haya gustado mucho la receta mi gente y se hagan este delicioso pescado así que voy a seguir disfrutando nos vemos a la próxima receta si vengo mañana ahí estaremos adiós mi gente linda chau chau Gracias.